Bueno, vamos a resolver una ecuación cuadrática. Lo primero que hacemos es desarmar estos paréntesis aplicando la propiedad distributiva. x por x nos queda x al cuadrado, más por menos menos, 5 por x es 5x. Acá también hacemos distributiva, signo primero, menos por más menos, 4 por 3 es 12, menos por menos es más, 4 por x es 4x igual a 0. Ahora lo que hacemos, vamos a reducir términos semejantes, x al cuadrado tengo este, no tengo ningún otro, así que lo escribo como está. Tengo menos 5x y tengo más 4x, esos son términos semejantes. Entonces como son semejantes se pueden sumar sus coeficientes numéricos. Menos 5 más 4 es menos 1, menos 1x. Quedan menos 12 que está solo, igual a 0. Ahí llegué a una expresión cuadrática de la forma ax al cuadrado, ax al cuadrado, más bx, más c, igual a 0. Y de esta expresión cuadrática uno va a aplicar la fórmula resolvente para hallar las raíces de una ecuación de segundo grado, que es menos b más menos, b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Ahora, en nuestro caso a vale 1, b vale menos 1 porque es el valor que acompaña a la x. 1, el valor que acompaña a la x al cuadrado y c, vale menos 12. Ahora tomamos esos valores y los representamos en esta expresión. Menos b, menos 1, más menos, b al cuadrado, menos 4, por a, por c, sobre 2 por a. Bien, resuelvo menos por menos me da más, base negativa exponente para resultado positivo, menos 1 al cuadrado me da 1, acá resuelvo el signo primero, menos por menos me da más, 4 por 1 es 4 y 12 por 4 es 48, 2 por 1 me da 2. Resuelvo lo que está dentro de la raíz, 48 más 1 me da 49, sobre 2. Resuelvo la raíz, esto es un cálculo combinado común y corriente de segundo. Ve, vamos resolviendo, potencia, acá producto, sumo primero lo que está dentro de la raíz, luego saco la raíz cuadrada de 49 que es 7, porque 7 por 7 es 49 y ahora ya cuando no puedo resolver nada más, esto se abre en uno más y otro menos, es decir, x1 va a ser 1 más 7 dividido 2 y x2 va a ser 1 menos 7 dividido 2. 1 más 7 me da 8, 8 dividido 2, este me va a dar 4. 1 menos 7 me da menos 6, dividido 2 me da menos 3. La solución de esta ecuación es 4 y menos 3, vamos a verificarla, verificar. Para verificar esto podemos ir a donde nos dieron la ecuación en principio, acá, x por x menos 5, menos 4 por 3 menos x, y ver si se cumple para esos respectivos valores de x. Cuando x valga 4, esto va a quedar 4, 4 menos 5, menos 4, 3 menos 4 igual a 0, esto me queda 4, 4 menos 5 es menos 1, 3 menos 4 me da menos 1, más por menos es menos, menos por menos es más, menos 4 más 4 es 0, se cumple la igualdad, entonces está bien el valor de 4, veamos para menos 3, entonces me va a quedar menos 3, x es menos 3, menos 5, menos 4, 3 menos, menos 3 igual a 0, dejo el menos 3, menos 3 menos 5, me da menos 8, dejo el menos 4, menos con menos me da más, menos por menos me da más, 3 por 8 es 24, 3 más 3 me da 6, esto es 24, 6 por 4 es 24, 24 menos 24 es 0, se cumple la igualdad, por lo tanto, la solución de esta ecuación es x1 igual a 4, y x2 igual a menos 3, y si esto me pide, escribe el conjunto solución, le digo, mire, las soluciones entre llaves, porque estos son valores, 4, punto y coma, y menos 3, ese sería el conjunto solución de esta ecuación que nos mandó un alumno de Tierra del Fuego, muchas gracias.